Y me entregas los besos y las caricias que no deberían ser vidas Y me da vergüenza, porque todos saben que siempre he llamado Y a mi corazón lo ve tan sorrullado, tan derrotado La vida que puedes mi amor, ahí me mandas porque te vas a meter la confianza Las cosas de mi vida Ahora me voy